hola qué tal amigos buenos días de nueva cuenta su amigo guadalupe lópez para saludarlos agradecerles a todos ustedes ya somos 10 mil 10 mil en mi canal muchas gracias y por el apoyo y bendiciones a todos ustedes amigos y como siempre no pues no siendo un pro de la pesca la verdad me encanta la pesca me gusta venir a pasar el rato aquí calar los señuelos que fabricó algunos de ellos no fabricó muchos como les he dicho pero aquí estamos haciéndole la lucha un día más este día los invito de nada cuenta rompido un esterito muy bueno con buena pesca de pargo vengo a calar algunos curricanes popper vengo a ver si se puede hacer algún reto ahí de pesca de capturar algunas especies que traigo en mente capturar para una botanita y si se puede camaradas espero les guste este vídeo gracias por acompañarme y empezamos este día así vámonos esta vez me traje un kit nuevo ahí luego les voy a platicar bien de eso yo le llamo el kit de los segundos auxilios tenemos que traer siempre un botiquín de primeros auxilios ahora tengo el kit de los segundos auxilios y luego le platico más al ratito al respecto vamos a empezar camaradas ahora no está un poco picado el mar pero pues de modo hay que pegarnos un bañito agrada ahorita con este calor vámonos y y y y y y ah si se pone a la orilla a veces pues vamos llegando al punto aquí nos encontramos al tremendo Eugenio ya a lo lejos llegando le pegó un pargo bueno ojalá y se ponga mejor voy a avanzarle un poquito para allá para dejarte libre despacio vamos a empezar bueno pues esta vez me vine a calar un popper baby snapper pargo bebé un nene pargo a ver si pargo con pargo se dan vamos a calar este popper aquí prácticamente en los primeros lances con el popper y y y y y y y y Ahí están, ahí están escondidos Primer parguito, primer parguito Detrás del palo que él me salió el cabrón Ahí están los parguitos pelioneros Puro parguito bueno Puro parguito bueno ¿Quién dice que pargo con pargo no jala? Ahí está, el primero que me da El popper snapper Bueno pues está claro que La parte honda no está funcionando al 100 Llegándose aquí un parguito bueno Ahí dejamos al camarado Eugenio tirándole también Ahí liberamos el espacio Chacó un parguito bueno llegándole también Y le hice varios lances por la parte del canal Normalmente esta parte es un paredón largo Entra la marea y hace parte honda aquí Estoy sobre un canal ahorita Vamos a ir a aquellas partes de allá Aquellas partes son bajas Es donde yo digo que debe de estar el pargo ahorita Porque subió la marea Y aquí el pargo anda metido en la raíz Vamos a buscarlos a aquel lado camaradas Vamos a hacer unos lances en la parte de la orilla A ver que encontramos Vamos Bueno pues ya le intentamos un ratito con el popper Sacamos el parguito Y ahora vamos a poner en la otra caña Trae un medio agua Voy a poner un paseante liceta Porque vamos a tirarlos a las partes bajas Ahorita aquí la pesca no está queriendo dar La marea ya está algo arriba Y va a subir más Pero vamos a tirarle popper y paseante Vamos a seguir con el popper parguito Y vamos a poner un liceta paseante en la otra caña Vámonos para tirarle a otros lugares Vámonos Pues le he llegado a uno de los lugares favoritos en el estero De mis favoritos Me he dado muy buenas capturas Tengo rato que no saco buenas piezas Pero el año pasado estuvo buenísimo aquí Y está especial la marea No puedo pedir más Pues vamos a empezar a tirar camaradas Con los dos estilos Popper y paseante Puro superficial La marea todavía va para arriba Le queda un ratito de subida Y ojalá haya buenos parguitos aquí Para pegarle una buena entrada Vámonos Vamos a continuar tirando con el paseante Paseante liceta Acabo de terminar un lotecito de paseantes licetas Yo les recomiendo cualquier tipo de paseante Claro les voy a recomendar los míos Pero pocas veces tengo suficientes O pocas veces fabrico No todo el tiempo tengo Gracias a los amigos Que pues se han hecho de alguno de mis señuelos Y disculpas anticipadas A muchos de ustedes Que me han pedido curricanes Que me han pedido señuelos No he podido cumplir con ustedes Porque pues no fabrico muchos No me dedico al 100 Como siempre les he dicho A fabricar señuelos Y pues la verdad que quedo mal a veces Y pues me disculpas anticipadas De momento saqué algunos cuantos Ya tengo algunos camaradas ahí con ellos Y pues suerte camaradas Pero como les digo Cualquier tipo de paseante le puede servir Solo que los míos pues Son los especiales Vamos a empezar a pescar camaradas Y a ver como nos trata el pedacito este Ahí está Cayendo el primero Cayendo el primer parguito Les digo que este lugar está precioso Y es un parguito chico Pero Un raicerito En cuanto cayó el señuelo Vamos a A proceder a la liberación Porque créanme Que traigo otra idea en mente Ya tengo algunos parguitos en casa Me voy a llevar únicamente Los pargos que yo considere más grandes Los demás los voy a liberar Porque voy a buscar otra especie Una especie en especial Que ahorita les voy platicando Poco a poco de ella Vamos a seguirle Acá atacó algo Acá atacó algo Ahí está Ahí está Buen parguito Buen parguito Andaba bravo Este parguito aquí Este parguito colorado Con heliceta Ahí está Vámonos para arriba Miren que buen pargo Un buen parguito Con heliceta paseante Tenía rato que no nos daban capturas Pero Ahí está Con heliceta acá Todo bueno el parguito este Bueno pues parte Bueno pues parte del reto Que traigo este día Es agarrar unos sostiones Y les platicaba Que vengo por una especie En especial Se puede decir Los pargos ahorita Vengo nada más A calar algunos señuelos Vengo buscando Algunos buenos pargos Para que me den Ahí que sí Diversión Pero la idea principal Es recolectar Algunos sostiones Y ir por una especie Que le llamamos aquí Constantino O paleta Le llaman en algunas partes Es una especie Muy polémica Porque muchos camaradas Dicen No pues es que Es robalo chiquito Que no crece Que abusivo Suéltalos Pues muchas veces Puede ser que ande Algunos robalitos Ahí en la bola No pero Normalmente es muy El Constantino Se ubica por Por su espina Debajo Cerca del Del área del ano Se puede decir Que es más grande La espina No crece mucho Es un animalito Que crece No llega al kilo Por decir así Pocos centímetros Y muchos lo confunden Con el robalo chico Y pues es que Se presta a echarle Eña ahí Pues vamos a juntar Algunos sostioncitos Y vamos a preparar Vamos a buscar Esa especie Porque no es seguro Que la encuentre Como dicen No Tengo algunos jigs Voy a seguir tirándole A los pargos Un ratito Me anda fallando Un poco la máquina A ver si no me da lata Y me echa a perder el reto Pero si no Vamos a buscar Algunos sostioncitos Algunos constantinos Para preparar Unos ostiontinos O constraciones Vamos camaradas A seguir pescando Voy a sacar Unos ostiones Nomás aquí En este momento Y vamos a buscar Ahorita Unos constantinos Que es a lo que venimos Y vamos a tratar De preparar algo Pesca y prepara No nos morimos de hambre Los pescadores En el mar camaradas Si se les olvida El lonche Nada más Con que traigan El kit De los segundos auxilios Ahí El botiquín De los segundos auxilios Que traiga limón Huichol Sal Pimienta Lo básico Para prepararte algo Camaradas Hay que hacerlo Hay que comer Directamente el mar No hay nada Más natural Y más sabroso Vamos a seguirle Camaradas Voy a buscar Los ostiones Aquí Mira la raíz Está retacada De ostiones Esta raíz Es ostión chico No hay uno Que otro ostión Ya bueno Como les digo Me faltó Traerme un guante Maestro Porque Vamos a sacarle Los ostiones Que se vean De mejor conchita Ahí No Por ejemplo Este Este ya tiene Ya tiene Algo de comidita Ahí adentro No Ahí andan Ahí andan Ahí andan Atacando Pero no se quieren dejar Ahí andan Ahí andan Pero están chicos Estos Queremos a los papás De estos cabrones A ver Ahí agarré uno Ahí agarré uno Aquí agarré uno Están chicos Están chicos Es un racerito No es un coloradito Un racero Un racero Pero está chico Estamos buscando A los papás De estos cabrones A ver Bueno amigos Estaba tranquila La pesca Del pargo Siempre he sacado Dos parguitos buenos Y veré alguno Ahí Tres con él Y ahorita Mi idea Es buscar otra especie Como les digo Recolecció Unos cuantos Y ostiones Encontré Algunos ostioncitos Buenos ahí Para cabalar El reto De prepararnos Ostiones 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 También puede ser Vamos a Buscar ahora La especie Que queremos Hay que sí Emplear Para la botana ¿No? Y Nos vamos a dejarnos De pesca De pargo Ya vamos a buscar El constantino Camaradas De una manera Especial Para atraparlo Yo al menos Aquí en los esteros Así le hago Con yic de una onza Y vamos a pescar Otro ratito Pero ahora sí A buscar la especie Deseada Vámonos Bueno pues Llegamos a un lugar Un lugar que tiene Una fosa Aquí los esteros Del Maviri Los esteros Del Sinaloa Cada curva Cada curva Es una fosa Es una parte Donda Aquí hay un lugar Que tenemos ubicado Como de las más ondas De este estero Llega hasta 10 metros Cuando la marea Está arriba Poco más Y aquí he tenido Anteriormente Capturas de constantino Tengo mucho Que no pesco Constantino Les voy a ser sincero Pero esta vez Me traje Una camarita Que tenía muchos años Que compré Ya algo obsoleta Pero todavía funcional Esta camarita Es una acuabú El acuabú Se caracterizaba Por meterla a fondo La cámara Con un cable De Kevlar Hasta el fondo Y buscábamos Lo que había En el fondo Yo me hice Esta cámara Hace muchísimos años Y me ha servido De mucho Hasta para rescatar Cañas Ya hay versiones Más nuevas Más compactas A colores Pero pues yo me quedé Con esa camarita Y vamos a tratar De utilizarla A ver si nos funciona Para ver el fondo Y buscar los constantinos Primero Antes de lanzar Los jigs Para saber Donde están Para no perder El tiempo Vamos camaradas A pegarle Una sondeada Aquí Este pedazo Aquí A ver si encontramos Constantino Vámonos Ahí andan los roncachos Mojarras Mucha mojarras Pero Constantino No se ve Bueno pues vamos a tener Hay que buscar Otro lado camaradas Porque aquí no hay Y es una especie Que cuando la encuentras La encuentras En cardumen La vez pasada Vino un camarada Aquí Vino a arponear Y hay que si Posteo algunos videos De que había Constantino Él me dice Robalo No le digo El Constantino Es diferente Vamos a checar A ver si los encontramos Ojalá y aquí anden todavía Vámonos La verdad Que está siendo difícil Encontrarlos No está muy fácil Cuando entra Cardumen Entra Y cuando no Pues como dice El dicho Cuando hay hay Cuando no hay No hay Pues andamos buscándolos No perdemos las esperanzas Se ve mucha mojarra Alguna liceta Lo bueno que ya Traemos unos parguitos Ahí Pero pues que chiste Que ese pargo Hombre Ni modo Vamos a tener que prepararlos De pargo Si no encontramos Constantino Pero no pierdo las esperanzas Vamos a pegar Otra buscada Otra buscada Están difíciles Ahorita Vamos a buscarlos Aquí estamos viendo Cardúmenes De roncachitos Un pescadito Que francamente Pues rico Es de los mejores El roncachito Mucho mucho Roncacho Y mojarra Mucha liceta Mucho roncacho Pescado chico Francamente Constantino No lo encontramos Y si no Pues vámonos A ver como le hacemos Con el pargo Vamos a comer Pargo de vuelta Venimos al mar Sin lonche Pues hay que comer Lo que haya Vámonos Bueno camaradas Así es todo este día Malo No encontramos A la especie Que buscábamos Los Constantinos Llevamos unos parguitos Ahí que conservamos Pues vamos a tener Que repetir La comida Otro parguito Pues ni modo No más vamos a tratar De cambiar un poco El menú Ahí Vamos a agregarle Algunos ostiones Camaradas Síganme acompañando Se acabó la pesca Pero ahora vamos a preparar Unos ostiones Con pescadito Con pargo Ya estoy aquí Juntando los tiliches Porque la salida Va a estar un poco difícil Voy por playa Y la playa Está muy golpeado Pues síganme acompañando Camaradas Vamos a preparar El cevichito Con ostión A ver cómo nos sale Vámonos Bueno camaradas Pues como verán Acabamos el día de pesca Ya hasta llegué aquí a la orilla Y hasta me cambié Me puse un pantalón No aguantaba el choro Ese que traía Agarré mucha arena Ahí en la orilla Pues como les dije Y como les prometí No hubo Constantino Batallamos El Constantino Es una especie Sabrosísima En callitos En ceviche Frito Pero pues lástima No pudimos capturar Algunos Constantinos Y nos quedamos Con dos parguitos Muy buenos Pues vamos a filetearlos Y vamos a preparar Los ostiones de pargo Un tipo ceviche Pargo Encima del ostión Y a ver Qué les parece camaradas Vamos a hacer Algo de pesca Y prepara Pues ya Casi acabando este día Vamos a seguir Con la preparación Fileteado Y preparación De los parguitos Con los ostiones Agarramos unos ostiones Muy buenos Que omitimos ahí El lugar donde Los agarramos Porque le pegan Duro los camaradas Los ostioneros Pues hay que tener Un clavo Como dicen ahí Ahorita les voy a hablar Un poquito más Al respecto Del ostión De la ostra Del ostión Y vamos a A empezar a preparar Camaradas de una vez Vámonos Ahí están los ostiones Muy buenos ostiones Vamos a filetear Ya está listo El parguito Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo En cuadrito Cuadrito Muy finito Se me olvidó Traer una vasijita Para hacer la mezcla Vamos a hacer Como el otro día De sashimi Express Vamos a meter aquí Unos filetes En cuadrito Le vamos a meter ahí Limón Sal Pimienta Huichol De una vez Picar una cebollita Picar un poco de pepino Todo mezclarlo Con poco limón Nada más Para que quede sequito Porque el resto Va a ser Echarlo encima De los ostiones Pues vamos a seguirle Camaradas Bueno Pues vamos a tratar De picar En cuadritos Este filete Están sonando Las chicharras Aquí abajo De los De los mangles Estos cuadritos Aquí Ya lo habíamos Lavado con agua dulce Como habrán escuchado Estamos cerca De la carretera Aquí Aquí es la carretera Almaviri Ya unos cuantos metros Para llegar a la playa De hecho aquí Es parte de la playa Almaviri Nada más que es una parte Muy tranquila Por eso me vine para acá Porque Pues muy tranquila No hay oleaje Todo está muy sereno Aquí Bueno Ya que la vasija Es chica Voy a preparar Este poquito aquí Y lo demás Esto Lo voy a embolsar Ahorita Y me lo voy a llevar A la casa Para ayudarlo Con mi familia Para invitarle A mi señora Y a mis hijos Ya me estoy Estorcando Los pies Este Bueno Aquí tenemos El pescado Ya picadito Ahora vamos a empezar Ahora vamos a seguir Con el pepino Vamos a pelar Un pepino Aquí Todo La basura En su lugar Sacarle Las semillitas Y vamos a empezar A picar El pepino Bien finito También Vamos a echar El pepino Aquí Al pescado Aquí tengo un cuchillo Un poco más grande Este lo traje Para abrir Los opciones Cuidado Cuidado Suficiente De pepino Vamos a guardar El resto Sacar los limones Vamos a continuar Con este pepino Aquí Que no nos estorbe Con los chilitos Serranos Todo hay que enjuagarlo Bien Ya habíamos enjuagado Ahorita Pepino Ya habíamos enjuagado Todo eso Pues vamos a enjuagar Ahora los chilitos Vamos a echarle un poquito Es un poquito Lo que ocupamos Es un poquito Lo que ocupamos Lo único Que se me olvidó Fue el cilantro Maestro Se me olvidó El cilantro Cabrón Que me da ese saborcito A picante Bueno Que le faltaría a eso El limón Discúlpenme Si omito muchas cosas Se le puede poner De todo A este preparado Desde cilantro Desde Tomate Lo que ustedes quieran Esta vez yo nada más Me traje pepino Limón La cebollita También le hace falta Vamos a exprimirle Unos limoncitos Y empieza a hacer Agua a la boca Vamos a echarle La cebollita A ver que onda Cebollita morada No estoy muy cómodo Aquí Pero tengo hambre Me faltó adaptarle Una mesita Al esquivir Nomás Hombre Para estos trabajos A ver Echarle un puñito De cebollita Vamos a ver Que con eso Yo creo Es suficiente Otro poquito Que sea cebollita También Bueno eso ya lleva Cebolla Vamos a esperar Enjuagar la tabla Con agua dulce Ya están los chiles Ahora que falta Pues falta Ya está esto Falta Echarle pimienta Una pimientita Suficiente Vamos a echarle sal Salecita Con eso si haces Mucho Ya estuvo Pues ya tiene limón Vamos a echarle Un chorrito Un chorrito De clamato Echarle un chorrito De clamato Para Uff Y esto Trae unas cucharas Yo ahí ¿Dónde quedaron? ¿Qué pasó con las cucharas? No me digan Que no tengo cucharas Pues a ver Cómo me como esto Esto hay que batirlo Que agarre bien El limón Es como un cevichito Un cevichito seco Esto Yo digo Que le va a faltar Pepino Ya está curtiéndose De volada El pescadito Mira Bueno Vamos a echarle Ahora un chorrito De huichol Bien cortidito El pescado Mira Pues lo bueno Que me traje Los platos Esto ya está Quedando bien Vaya Así me sobo A la boca Oye No me traje Las cucharas ¿Qué onda Con las cucharas? A ver Vamos a probar esto ¿Cómo está? ¿Qué onda Tienen camaradas? No me faltan Las opciones Camarada Del lado izquierdo Tiene el callito De aquí se abre Se despega Mira nomás Mira nomás eso Mira nomás eso Mira nomás eso Es más Este ostión Vamos a ver Así mira Huichol Limoncito Mira nomás El ostióncito Este Huichol Limón Está bien rico Pero va a estar mejor Con el preparado Ese Bueno camaradas Pues se me olvidaron Las cucharas Se me olvidaron Las cucharas Pero Pues ni modo Haz lo que puedas Con lo que tengas Como dice el dicho Vamos a abrir Otro ostioncito Bueno vamos a abrir Algunos ostiones Los vamos a comer aquí En el platito Con cuidado Que no se le salga el jugo Bueno señores Ya tenemos aquí El preparadito Bien curtido Bien curtido de pargo Vamos a hacer esto A falta de cuchara Hay que echar con el cuchillo Mi compa Ahí están Acomodados Cevichito Tipo cevichito Cayito de pargo A esto Le vamos a agregar Unas gotitas De huichol Ya lleva ahí encima Limoncito Clamato Todo el rollo Camaradas Ostiones Con ceviche Pargo Cayito de pargo No hubo Constantino Pues le vamos a entrar A los ostiones A ver Vengan ustedes Que los ostiones Se consumen Desde la prehistoria En las cavernas Se encontraron Mucha concha De este Tipo abulón Ostión De esta ostra Que era muy Consumida A ver Que rico está esto Camarados Es lo mejor Esto que hay En el mar Me está faltando algo Espérenme Que dijeron Se te está olvidando Pues no señores Nada Como una cervecita Para la botana Ay Dios Lo malo es que no me queda Muy cómoda Esa silla Voy a tener que volverme A poner a nivel Del suelo Otra cosa Traigo algo Muy importante Aquí Traigo algo Muy importante Como buen mexicano Tenemos que sacar Los chiltepines Que le pasa Ponernos al rojo Vivo A ver Ya tiene su chiltepín Ahora Las cabanas Tostaditas Pues aquí Cómodamente Con los opciones Con un cevichito De pargo Así encima Especial Recién Capturado Fresquecito El pargo Pues no Los veo Constantinos Pero los Unos parguitos Que conservamos Y aquí quedó El cevichito Camaradas Estas opciones Están Que ni Recomendados Como les digo Hablando un poco De las opciones Mucha gente Le tiene el rollo De que los opciones Son afrodisiacos Y ese rollo Leí un poco Yo al respecto De las opciones Resulta que Las opciones Son una fuente De proteínas Muy alta A diferencia De por ejemplo Carne Casi el 100% De la comida Del marisco Es proteína A diferencia De la carne Un 63% Es proteína Entonces Por esto Por la buena digestión Por todo ese rollo Con los mariscos Te hace sentir mejor Te hace sentir Más ligero Más saludable Es por eso Que a lo mejor Dicen Que te ayudan Ahí Nada mejor Que el mar Para disfrutar De la comida Del mar Entonces Camaradas Ahorita Como una anécdota Ahí Un poco chusca Les voy a comentar Y cual aprovecho Para mandarle Un saludo A un hombre Un hombre Que fue Mi tío Que en paz descanse Dios obtenga En la gloria Me acordé de él Ahorita Que preparé Los opciones Es una historia Un poco larga Pero voy a tratar De resumirla Resulta que Él Mi papá Y él La familia Es del lado El fuerte Son gente De pueblo Gente de rancho Que tuvieron que venirse A la ciudad Y Nunca olvidaron Sus raíces Y Una vez Mi tío Acá Hizo amigos Hizo amigos En la ciudad En los mochis Y volvía Acá Tanto tiempo Con ellos Al pueblo Me acuerdo Que subían A un camión Tipo tranvía Se iban Hasta dos horas Dos horas y media En llegar En una distancia De 90 kilómetros Y era terracería Era camino largo Y pues los amigos Que iban con él Pues iban bien Vesteídos Eran de la capital Como decir así Y él no Él volvió con sus Con sus guaraches De tres puntadas De baqueta De piel Y Él volvía Cada que podía Y los amigos Se le pegaban Porque en ese rancho Había mucha muchacha Muy guapa Hubo un tiempo En que Los sentamientos De anglosajones De gringos Les dicen ellos Se vinieron a vivir Acá en la ciudad Ahí al pueblo Perdón Al rancho Y pues Hubo una mezcla De gente ahí Muy guapa Mujeres muy guapas Camaradas también Pues Ahí blanca La gente Ojos de color Y todo el rollo Muy guapas Por eso iban Los camaradas De mi tío Con él Y una de las veces Que iban en el camión Pues ya iban Todos adormilados Todos Después de una hora Y media de camino Antes de llegar al rancho Y mi tío Siempre agarraba La ventana La ventana del camión Y en el ruidajo Del camión Y el vaivén La gente se adormilaba De aquí a que llegaban Con estos calores A mediodía La gente llegaba Adormilada ya Mi tío Siempre iba esperando Llegar luego Entonces En una de esas Cuando estaba el silencio Más profundo En el camión Toda la gente Un que otro ronquido Mi tío Al ver primer cerro Del pueblo Allá Ya sintiéndose Llegar al lugar Pensó en voz alta Y lo dijo Alegre Dijo No hombre Ahorita llegando Me pego un baño He sido la burra Y me voy Para que la petra No hombre Pues soltaron la carcajada Los del camión Y los camaradas Que iban con él De acá de la ciudad Pues no llevan Dónde meterse ¿Cómo? ¿Qué? 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 Y esa misma frase Yo la repito Cuando me voy de aquí A pescar Y siento que voy a salir A algún lado Que tengo que ir a comer A algún lado Que tengo una carnita asada Siempre le digo A mi compañero de pesca Ahorita llegando Me pego un baño He sido la burra Y me voy Para que la petra Pues agárrate petra Porque Ahora hubo stiones Camaradas Pues ahí Disculpen Si los aburro Con mis pláticas Familiares Pero ahí estamos A la orden camaradas Síganse Suscribiendo Vamos a seguir A la orden Con ustedes Y disfrutando También estos Osteoncitos Que todavía me quedan Aquí Vámonos Y amigos Agradeciéndoles Los 10 mil Suscriptores Espero les haya gustado Este video También Denle like Compártanlo Y el que no le gustó Pues también Muy opción Denle para abajo Y camaradas A la orden Ojalá y sigan ustedes Siga creciendo Este canal Poco a poco Con la ayuda De todos ustedes Camaradas Guadalupe López Lupe Lofich Y Lofich Churures A la orden Me despido De los playas Del Maviri Aquí la gente Bañándose Bien tranquila Yo aquí En la sombrita Disfrutando De los últimos Osteones Estos me los voy a llevar A la casa Porque me está esperando Mi esposo Ahorita Para que también Se ponga al 100 Ya despegadito Loción Pues ahí va Ahorita llevo Encibura burra Y me voy Para que la petra Vámonos Encibura burra Gracias por ver el video.